Entre los valores excepcionales por los que el Centro Histórico Cienfueguero destaca internacionalmente es por la conservación del conjunto urbano. En aras de mantener entonces una coherencia en la imagen de las fachadas, el Departamento del Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad emite un autorizo que rige la pintura de todos los inmuebles comprendidos en las 90 hectáreas declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como de zonas aledañas. La medida permite exhibir una uniformidad en el entorno arquitectónico a partir de un estudio especializado de color. Los salientes deben ser blancos, las paredes o el muro deben ser de color pastel, o sea, un color mezclado con el blanco que da este color pastel. El zócalo debe ser castaño oscuro, la carpintería castaño oscuro blanco, atendiendo al color que tenga la carpintería. Incluso ese autorizo no es nuevo, ese autorizo trasciende ya en una época anteriormente donde se estableció incluso desde el 1960 en el periódico la correspondencia y había regulaciones para pintar esta fachada. De modo que ningún organismo o vivienda que radique en el perímetro del centro histórico de la ciudad está facultado para determinar el color que lo distinga. En el caso donde en un mismo inmueble estén ubicadas más de una residencia, será aplicada una sola tonalidad. Respetar esta normativa es un deber de quienes tienen el privilegio de vivir en una de las ciudades mejor preservada de toda América. Marley de Muñoz, Notisur.